La ciudadana Luz Mireya Cárdenas, a través de los medios de comunicación, quiere hacer pública la problemática que se presenta en el sector del Centro Histórico de San Gil, relacionado con el transporte informal. Según ella, el caos en la movilidad y otras problemáticas inician con la permisividad de las autoridades al no realizar controles estrictos a los vehículos utilizados como mototaxis. Yo quiero de verdad que esto ya tome una posición legal contra los trabajadores domiciliarios del parque, frente a la esquina del Águila. El día miércoles de la tarde se presentó otra vez una adresión contra unos domiciliarios. Hacía un mes se había presentado una y no me dejaron pasar la noticia, porque supuestamente iban a dialogar entre ellos mismos, en la cual ya el miércoles se presentó con el funcionario del señor, ese esposo de una funcionaria acá de la alcaldía, fue golpeado, el truso tiene el ojo reventado, simplemente porque llegaron otros domiciliarios, un muchacho que quiere tomarse la posición, el decir él, que él va a elegir quiénes se quede y quiénes no. Entonces yo quiero aclarar a todos los domiciliarios de ahí del parque, de la esquina del Edén y diagonal del parque, frente de Servientrega también que se ubican. Y aquí no hay ninguna posición porque ni siquiera el alcalde, ni siquiera el doctor Hermes ha tomado una decisión de decir, se van a ubicar acá, tienen un control, nada, porque ellos no están pagando planilla, no tienen un uniforme, nadie los ha ubicado, no tiene nada que ver el señor alcalde con el procedimiento que se está presentando. La ciudadana reiteró el llamado a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio para que establezcan las medidas necesarias, pero sobre todo para que las hagan cumplir, ya que muy pocas veces se observan los controles y mucho menos sanciones en contra de quienes no acatan las normas. Tiene que ver con lo de tránsito, sí señor, porque los ciudadanos de tránsito, ¿cuál es la casualidad de ellos? Ellos los retiran del parque, del frente, de Servientrega, pero ellos se ubican hacia el lado de la esquina del Águila, hacia allá. Entonces no están haciendo nada, no están haciendo un procedimiento al cual deben cumplir. Entonces, de por Dios, no esperemos que esto llegue a mayores, porque esto es vergonzoso para nosotros, los sanileños y más para los turistas. Cargaquesanil se acabó muy lentamente por muchas cosas que presentaron, ahora los sanileños estamos acabando y acabar esto con esas riñas que se están presentando, llamémoslas así. Eso es una banda que se formó yo ahí. Quiero aclarar que hay muchos que son consumidores como hay muchos que no lo son. Entonces, aquí nadie puede tomar decisiones, decir quiénes se quedan ni nada, porque ellos deben estar en un lugar donde deben estar. Busquen un local donde se deben posicionar el domiciliario, donde lleguen un control. ¿Por qué? Porque llega a pasar cualquier cosa y aquí lo que primero van a atacar es al señor alcalde. Cuando el alcalde no tiene nada que ver lo que está sucediendo, pues porque yo sé que él tiene trabajadores, que son los de tránsito y tránsito es el que debe controlar lo que está sucediendo en el parque La Libertad.